hola hola qué gusto me da que me acompañes el día de hoy mira qué linda y moderna lámpara vamos a realizar en este día acompáñame para que te diga cómo la realicé mira esta es la cajita que yo voy a reciclar tú puedes usar cualquiera que tengas pero como yo también voy a reciclar este socket que quite de mí de hecho lo importante es que quepa dentro de tu cajita ahora vamos a realizar una cuadrícula y vamos a dejar un espacio en uno de los extremos ya sea en la parte de arriba o la parte de abajo de tu caja que sea del alto que tiene el socket más o menos y a partir de ahí seguimos con la cuadrícula esto mismo lo puse exactamente igual en todos los lados de la caja ya que la tengo así ahora voy a marcar en donde voy a hacer los orificios para que por ahí pase la luz y con la ayuda de una regla y el cúter vamos a ir quitando despacito esos cuadritos de esta manera este diseño lo hice exactamente igual por la parte de atrás de la caja así como te muestro y por los lados nada más voy a hacer tres orificios pero el diseño tú sabes que lo puedes cambiar a como a ti te guste aquí es donde dejé la parte donde va a ir el socket entonces vamos a quitar estas partes de la caja que de hecho también vamos a quitar la tapadera pero eso lo vamos a hacer más adelante después de que realicemos la carta pesta ahora para realizar la técnica de la carta pesta vamos a usar pegamento blanco con agua ya sabes esa mezclita que siempre hacemos y para darle un bonito acabado a nuestra lámpara voy a utilizar servilleta de cocina la vamos a cortar así en pedacitos y vamos a untar de pegamento la caja y ir pegando esos pedacitos de servilleta poco a poco aquí le puedes dar tanta textura como tú quieras puedes arrugar más las servilletas si quieres o dejarla lisa hacerle una dos o tres capas dependiendo de qué tanta textura quieres en tu lámpara y qué diseño quieres hacer yo lo voy a hacer muy simple con unas arrugas muy sutiles en este caso nada más forralo muy bien y aquí arribita te va a aparecer un enlace para que veas más con calma cómo se realiza esta técnica de la carta pesta por si tienes duda aquí ya le estoy retirando la tapita y aquí ya se me secó la carta pesta que le di a mi cajita ahora voy a utilizar este color precioso me encanta muy moderno pero tú sabes que los colores los eliges tú y con una esponjita voy a pasar este color por toda mi cajita ya que se me ha secado ahora la voy a pintar por dentro con pintura acrílica en color negro para darle un terminado muy lindo y también vamos a darle lo mismo en donde hicimos los orificios para que le dé ese toque más moderno y también en los filos de la caja y ahora con color dorado esto va a resaltar mucho la textura que le dimos a la caja con la servilleta y ya que termine ahora voy a usar este color turquesa muy poquito como puedes ver simplemente arrastrando esa pequeña cantidad de pintura por toda la cajita es para darle un toque todavía más lindo a nuestra cajita y ya para finalizar vamos a aplicarle barniz a toda la cajita una o dos manos dejando secar entre capa y capa puedes usar barniz el líquido o en spray ahora voy a reciclar también esta caja que es de un plástico como acetato y me sirve muy bien para tapar esos orificios que le hicimos a la caja porque además viene el ancho ideal y las tiras son muy largas así como te lo muestro aquí si tú no llegas a tener a la mano este plástico en las papelerías es muy fácil conseguir las placas de acetato y te va a servir exactamente igual aquí ya corte la medida que necesito de mis tiras para ir tapando los orificios y con pegamento de contacto por la parte de adentro voy a pegar esas tiras una a una ahora vamos por la parte eléctrica aquí tengo mi socket y este cable de electricidad que lo abierto como ves por los extremos para sacar las dos hebritas como las ves aquí hay que pelarlo y enrollar esos esas alambritos que salen ahora los vamos a enrollar uno en uno de los alambres del socket que viene siendo color blanco y ahora en el color rojo los enrollamos muy bien y ahora con cinta de aislar cubrimos esa unión que quede muy apretadito y suficiente cinta para que no haya ningún problema con la luz ya listo ahora vamos con la parte donde va la donde es la clavija que es esta pieza que te estoy mostrando que es la que va a la luz lo vamos a desarmar quitándole este tornillito pero hay de muchos modelos entonces nada más te quiero mostrar que es muy fácil realizar esto por nosotras mismas aquí estoy poniendo ahora el otro alambito del otro extremo del cable enrollándolo en los tornillos y apretándolo con el desarmador esto trae dos piezas que son las que entran a la luz ya volvemos a armar nuestra clavija y ya que la tenemos bien armada volvemos a ponerle el tornillito apretamos y ya queda listo para enchufarse aquí ya tengo el foco también puesto en el socket como puedes ver y si quieres puedes usar una protección aquí yo te estoy mostrando este pedazo de azulejo puedes usar madera o vidrio ponemos ya nuestra cajita y así es como luciría y aquí está ya el resultado final yo espero que te haya gustado déjame todos tus comentarios porque a mí me da mucha ilusión y mucha alegría leerte y saludarte te mando muchos besitos muchas bendiciones y por favor ayúdame compartiendo este vídeo para que siga creciendo este canal y tenga más difusión muchas gracias bye bye no te olvides a suscribirte dándole click aquí y luego en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo te voy a dejar dos vídeos más que pueden ser de tu interés y también el botón de suscripción que es completamente gratis por si todavía no lo has hecho bendiciones y muchas gracias te espero en mi próximo tutorial bye bye